Buenos días amigas, miren me levanté a limpiar mi room, ya está limpio para traer las buenas energías que se necesitan Mi mamá fue a comprarme nudito así que vamos a desayunar menudito de ese de lata A mí me gusta, no sé si les gusta a ustedes y vamos a ir a comprar poquito mandado Después de eso y pues es todo lo que he planeado hoy en este día Así que no sé, que nos depare el día, que tengan un bonito día y nos vemos ahorita Este chamaco se hizo caquis, se hizo caquis, ahorita te voy a bañar, ahorita, primero te tengo que cambiar el pañal ¿Baño? Baño ahorita, pero primero te tengo que cambiar el pañal Primero tienes caquis Primero te quito el pañal y baño, ¿ok? ¿Baño? Ok, vamos Ya le tengo que comprar su cepillo de diente Amigas, ya vamos a ir al mandado como les dije, pero la verdad, mi mamá está bien cansada y yo también Siento los ojos así como con arenita de sueño Y pues ni modo, a ver si Pollo se lleva al niño para dormirme Mucha vaguición ayer Ay amigas, voy a aprovechar de que Leo se va a dormir un ratito Para Leo también dormirme ¿Que no te ibas a dormir? Say bye, everyone. Ya se llevaron a Leo su papá. Ahora ya no quiero dormir. Ahora quiero ver una movie. Tengo que aprovechar porque no deja hacer nada ese chamaco. Cabrón. Pero bueno. Hi, amigas. Estoy en el cuarto haciendo absolutamente nada. He echado hueva todo el día. Lo único que sí hice fue que hice un nuevo background y todo eso para el canal de YouTube. Y espero que les guste. Si les gusta, me dicen. Un saludo especial para Adrián porque él siempre nos está apoyando y dejándonos comentarios bonitos y comparte nuestros videos. Así que, Gaming, Adrián. Hi. Muchos saludos. Espero que nos sigas apoyando. Y gracias porque nos has dado mucho apoyo. Y te lo agradecemos. Estás comiendo. Estás comiendo. Te lo aprendí a ver. Tienes comiendo. Mira. ¿Qué te ha dicho? Estás comiendo. Carnitas con tortillas. Sí. Gente, la pared está esta de acá, güey, para su mamá y gente. Se me antojan unos adobes con tocino, tomate, cebolla, ketchup, mustard, relish, todo. Se me antojan. No sé si les dije que hasta mañana íbamos a ir a mandado porque queríamos tirar huevos. Me arrepiento porque ahorita me lo hubiera podido hacer. Hi. Chubir, ¿cuál quieres? ¿Eche? ¿Sí? ¿Cuál? ¿Cuál quieres? ¿Eche? No. ¿Ciente? All right. A ver qué le grabamos. Ahí va el guío. Chihui. Chihui. Agárrate. Agárrate, caballo. Agárrate. Agárrate que te caes. Agárrate. Híjole. Agárrate. Agárrate. Chiqui, chiqui, chiqui. Ay. Curre dele, ¿vas ganando a estos? Allá vienen aca, mamis. Curre dele. ¿Andas en tu carro? Sí. Ahí anda en el patrol. Anda patrullando. Ahí anda mi baby patrullando. Aquí en el mall Aquí andamos Lío y yo en el mall Y le hallo Aquí en la mocha le moco Mi papa Mira Mira esto lo he hecho Mira Mira allá arriba los tichos Me gusta Mickey Mouse Abrázalo 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 Se cayó Mira Mira Abrázalo 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 Hi amigos Aquí el ángel me está getting on my nerves No le para el pico ¿Y ese qué es? Es nada ¿Qué es? Es del ángel de su traje ¿Y lo vas a guardar? ¿Dónde está su traje? Ahí lo tiene ¿Dónde está? Buenas tardes amigos Buenas noches Ya son noches Ahí está Ya trajeron a Lío Hi 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 Estaba comiendo pan con leche Y ya terminó Watch me whip Watch me ney ney Watch me whip Whip Watch me ney ney Lío watch me whip Watch me ney ney Este Ahora le vamos a cambiar de cuarto a mi mamá Porque como su cama está más grande Y el ángel quiere dormir conmigo una noche Así que nos vamos a dormir ahí ahora Aunque yo quiero mucho mi cuarto No quiero dormirme allá pero Para que Lance no llore Es un hogar más grande y tiene un hogar más Mi hogar es más grande ¿De verdad? Ven aquí Tengo hambre así que voy a cenar Pero no sé qué Ven Lío Ven Miren a Lío con su bata Miren Enséñales tu bata papi Enséñales tu bata Lo tengo que cargar Yo creo que ya Ayer mi amiga Mariana me hizo unos huaraches Tan ricos Yo creo que yo nunca había comido huaraches O no sé Y una salsa que le quedó bien rica Ahí se va Estoy haciendo una carnita Lo voy a hacer con chile, tomate y cebolla Tengo mucha hambre Desde la mañana no como Así que sí Y yo creo que ya es todo lo que vamos a hacer por hoy Voy a comer No sé si les gusta ver como cuando cocino la comida Déjenme saber para seguir haciendo Y buenas noches amigos y amigas Nos vemos hasta mañana Hey everybody And now Good night